Maribel Guardia tiene muy buen humor, y así lo demuestra constantemente en sus redes sociales, donde además mantiene una relación muy cercana con sus fans. Sin embargo, les pegó un buen susto al publicar un video en el que muestra un cambio de look radical, y es que el artista costarricense utilizó un particular filtro que la hace verse calva. Maribel aseguró que el cambio se lo había hecho para un personaje que interpretaría, pero además se había animado para recibir la primavera.